hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre hander shell y kerem bursin antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos asterisco 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 kerem bursin no quiere ver a hander shell con otro hombre asterisco asterisco contenido asterisco asterisco la relación entre los populares actores turcos kerem bursin y hander shell se ha convertido últimamente en uno de los temas más comentados en la agenda de las revistas sin embargo surgió un nuevo y sorprendente avance sobre la relación de pareja el guapo actor kerem bursin en declaraciones a su círculo más cercano afirmó que ve su relación con hander shell como un paso serio y que sueña con un futuro feliz con ella sin embargo noticias recientes revelaron la profundidad de los sentimientos de kerem bursin según la información recibida kerem bursin dijo que tiene intención de llevar su relación con hander shell un paso más allá y está considerando casarse con ella sin embargo kerem bursin que llevó estos sentimientos un paso más allá hizo una sorprendente confesión a su círculo más cercano en las declaraciones del famoso actor a sus amigos más cercanos se afirmó que kerem bursin dijo no quiero volver a ver a hander shell con otro hombre estas palabras demostraron cuán seria era la relación de la pareja esta declaración de kerem bursin no sólo fortaleció su relación sino que también se dice que afectó emocionalmente a hander shell los fanáticos de la pareja creen que este hermoso amor llegará aún más lejos y esperan con ansias la felicidad de la pareja sin embargo aún no hay ninguna declaración oficial de la pareja kerem bursin y hander shell se espera que en los próximos días surjan más detalles sobre la relación de la pareja el mundo de las revistas seguirá con emoción la aventura romántica de esta pareja asterisco asterisco kerem bursin hizo declaraciones sorprendentes sobre hander shell asterisco asterisco contenido asterisco asterisco la relación amorosa entre los actores favoritos de turquía kerem bursin y hander shell se ha convertido en uno de los temas más seguidos por el mundo de las revistas sin embargo las acusaciones y declaraciones vertidas sobre la relación de pareja en los últimos días siguen sacudiendo la agenda el apuesto actor kerem bursin hizo declaraciones sorprendentes sobre hander shell en una entrevista reciente bursin supuestamente dijo no quiero volver a ver a hande con otro hombre estas palabras demostraron lo seria que era la relación de la pareja y también emocionaron a sus fans esta declaración de bursin reveló una vez más el tamaño y la profundidad de su relación la sinceridad y la devoción mutua del dúo también lograron impresionar a sus fans sin embargo era cuestión de curiosidad qué efecto tendrían estas declaraciones en la relación de pareja por otro lado aún no hay ningún comunicado oficial de hander shell sin embargo todos sienten la felicidad y el amor mutua de la pareja se espera que en los próximos días surjan más detalles sobre la relación de la pareja mientras el mundo de las revistas sigue con curiosidad la aventura romántica de kerem bursin y hander shell ellos esperan que la pareja construya un futuro feliz juntos todos esperan que este hermoso amor dure para siempre asterisco 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 kerem bursin sorprendente confesión sobre hander shell asterisco asterisco contenido asterisco asterisco la relación amorosa de los populares actores turcos kerem bursin y hander shell llegó como una bomba a la agenda de las revistas una sorprendente declaración del guapo actor kerem bursin reveló cuán seria es la relación de la pareja los rumores y especulaciones que circulan sobre la relación de la pareja en los últimos días se vieron una vez más alimentados por la confesión de kerem bursin la famosa actriz habría dicho en unas declaraciones a su círculo más cercanas no quiero volver a ver a hander shell con otro hombre si bien estas palabras demostraron lo sólida que es la relación de la pareja también lograron sorprender a sus fans estas sinceras confesiones de kerem bursin demostraron una vez más cuán profunda y apasionada es la relación de la pareja el amor y la devoción que el dúo tiene el uno por el otro parece fortalecerse día a día por otro lado aún no hay ningún comunicado oficial de hander shell sin embargo este fuerte vínculo entre la pareja sigue impresionando a sus fans se espera que en los próximos días surjan más detalles sobre la relación de la pareja mientras el mundo de las revistas sigue con entusiasmo la aventura romántica de kerem bursin y hander shell ellos esperan que la pareja construya un futuro feliz juntos todos esperan que este hermoso amor dure para siempre queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós adiós